Con nosotros Edwin Torres, hace poco lo tuvimos aquí hablando de lo que era la Vuelta al Táchira, pero hoy lo tenemos en un ambiente diferente primero que nada, felicitaciones por el cumpleaños 26 en el día de hoy una fecha muy importante, 14 de febrero, Día del Amor, de la Amistad un recuerdo inolvidable de Justo Galavís, un recuerdo importante para ti, y ahora este récord de la hora, que forma parte de esa emoción tan grande que puede tener cualquier atleta, y en todo caso un ciclista del nivel que tienes tú Bueno, gracias por la oportunidad, gracias por asistir, gracias por el apoyo todo suma, ¿no? Hoy, mi día del cumpleaños pues qué mejor regalo que decirles el día donde voy a intentar batir el récord de la hora, a cumplir la promesa que le hice en vida a Justo, y creo que no tengo mejor regalo, y no he tenido mejor regalo en 26 años como este aparte pues, de tener a mi familia presente, de la afición, del ciclismo tachirense, de ustedes, del calor humano que da, que tan particulares, acá en el Táchira, ¿no? y, nada, súper contento, con muchas ganas de seguir preparándome para los pocos días que me quedan y, nada, contento Se puede garantizar algo Edwin, que la parte emotiva en este tipo de pruebas no es fácil pero con todo ese ambiente que tú vives aquí, porque pudiste haberlo hecho, o intentarlo en otro velódromo, pero que hiciste aquí, con el ambiente, el calor de la familia, de los medios, de todo el apoyo que has recibido y creemos que estamos convencidos que, aparte de eso, lo emocional, lo físico también te va a permitir romper el récord de la hora Sí, como bien lo dije, es un justo tributo Ese es el eslogan del reto y, nada mejor que romperlo en el estadio, en el velódromo donde empezó el ciclismo mi ciclismo, pues fue el velódromo, en el velódromo Tamo Tamora, donde inicié mi primer entrenamiento como ciclista Bueno, muchas gracias a Edwin, y agradecido por todo lo que le está dando al ciclismo esos momentos emotivos que son tan necesarios para la sociedad Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo y los invito a que me acompañen el 4 de marzo por la tarde al velódromo y a que me den ese gran apoyo que necesito durante esa hora Bueno, muchas gracias a Edwin Torres, este ciclista venezolano que, como le dijimos, el próximo 4 de marzo estará intentando batir el récord de la hora récord que mantiene Justo Galavid desde el año 1986 Para Diario del Pueblo, la verdad de esta noticia reportó Richard Bonilla